¡Hola botineros! ¿Cómo están? El Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, sufrió este sábado un duro cachetazo en su estreno en la Premier League al cargo oleado 5-1 ante el Manchester United. Bruno Fernández fue el autor de un triplete y Paul Pogba fue figura con cuatro asistencias. Gringor y Fred completaron la cuenta del United. Ante más de 45.000 personas, Lionel Messi fue presentado este sábado en el Parque de los Príncipes como uno de los nuevos refuerzos del PSG. La verdad que fue una semana muy especial para mí. Quiero agradecer a toda esta gente por el recibimiento desde que llegué a París. La verdad que fue increíble. Me siento muy feliz, muy ilusionado, muy contento de estar acá, muy contento de esta nueva etapa que me toca vivir con muchísimas ganas y ojalá todos juntos podamos disfrutar de este año y que sea un gran año para nosotros. Luego de la presentación, Messi se retiró al palco para presenciar el partido junto a su amigo brasileño Neymar y también con Ángel Di María. El elenco parisino le ganó 4-2 al Estrasburgo. Mauri Cardi, Mbappé, Julian Draxler y Pablo Sarabia marcaron para el equipo de Mauricio Pochettino. El 1-0 de Icardi fue un tremendo robo, pero incluso con la revisión del VAR convalidaron el tanto. Hasta Messi dijo desde el palco, es offside. Maurito marcó dos goles en dos partidos en este torneo, pero cuando vuelvan Messi y Neymar, comerá banco nuevamente. En tanto, Mbappé fue abucheado por su hinchada por los rumores de querer irse al Madrid. Boca se entrenó de cara al partido ante estudiantes. Miguel Ángel Ruso volvería a decidirse por la línea de cinco defensores que utilizó en el Superclásico. El director técnico pondrá lo mejor que tiene a disposición luego de haber reservado a varios futbolistas en el encuentro ante argentinos. Franco Soldano se defendió de las críticas en perfil bulos. Me faltaron goles, pero yo te puedo decir que me faltaron situaciones más que goles. Yo creo que quizá por mi poco perfil mediático muchas veces se me pegó de más. Boca ganaba 4-0 y decían, Boca gana, pero el 9 sigue sin hacer goles. Muchas veces no jugaba y también era culpa mía. Y completó, hoy veo las estadísticas y Boca hace no sé cuántos partidos que no hace un gol o que no patea el arco, y yo ya no estoy más en el club como para que me echen la culpa. Colón, con un golazo y en un partido accidentado, venció gimnasia 1-0. Manuel Insaurralde vio la segunda amarilla a los 39 por protestar un supuesto penal. Eric Mesa, a los 33 del segundo tiempo, marcó el tanto de la victoria, en tanto que a los 42 Santiago Pierotti dejó con 10 al sabalero, pero minutos después Nery Leyes le fue feo a liendro y fue otro más que vio a la roja. En el otro partido del viernes, Huracán fue un poco más que unión, pero chocó con el arquero Sebastián Moyano y entonces ambos equipos igualaron 0-0. Ya en el sábado, Atlético Tucumán logró rescatar un empate en el tiempo de descuento al igualar 2-2 con Aldo Sivi. El equipo marplatense se puso en ventaja con un gol de Martín Cauteruccio a los 33 del primer tiempo, pero igualó a Augusto Lotti a los 5 del complemento. En esa segunda mitad volvió a aumentar Cauteruccio a los 13, pero a los 2 minutos de descuento el que puso las cifras definitivas fue Joaquín Pereira. El equipo local tuvo la chance de aumentar el marcador, pero a los 7 de la parte final, Leonardo Heredia malogró un penal. Argentinos aprovechó sus ocasiones y venció a Banfield 2-0. El bicho se impuso con los goles de Nicolás Reniero a los 7 minutos y Gabriel Carabajal a los 17 de penal, ambos en el complemento. Banfield terminó con 10 hombres por la expulsión del defensor Alexis Sosa a los 24 de la segunda mitad y en el descuento en el equipo de Milito también vio a la roja Javier Cabrera. Según TNT Sports, Rodolfo Donofrio llamó a Hernán Crespo y Eduardo Domínguez para averiguar las condiciones de sus contratos en San Pablo y Colón. Sería por las dudas si no renueva Marcelo Gallardo, a quien se le termina el vínculo a fin de año. ¿Cuál te gusta más? River se reencontró con el triunfo en la Liga Profesional al superar 2-0 Vélez. Los goles de la victoria del millonario los anotaron Enzo Fernández, de penal, y Brian Romero aprovechando un resbalón, ambos en el complemento. ¿Será Enzo Fernández el pateador de penales en lugar de Montiel? Con el encuentro 0-0 hubo una mano en el área de David Martínez que todo Vélez reclamó, pero para el árbitro no fue penal. La noche tuvo un momento de susto cuando hubo un fuerte choque de cabezas entre Enzo Pérez y Milton Casco. Los dos cayeron al suelo y con sangre en el rostro. Marcelo Gallardo sorprendió y finalmente presentó un equipo lleno de titulares. Fabrizio Angileri tuvo que dejar la cancha porque se le cargó el isquiotibial derecho. Seguramente hará kinesiología para intentar llegar al partido del miércoles ante Mineiro. El Fortín batió su peor marca sin convertir. Lleva 365 minutos sin hacer goles en esta liga profesional. Por otro lado, el Piti Martínez estuvo presente en el Monumental para ver a sus ex compañeros. Esto declaró el muñeco pospartido. Lo que buscamos fue intentar cortar con esta semana de resultados negativos. Necesité darle juego a muchos de los jugadores que jugaron el miércoles pasado y que van a tener también este miércoles un partido importante. No fue uno de los mejores partidos nuestros, para nada. Pero bueno, a veces jugamos bien y no conseguimos resultados favorables. Tenemos que seguir mejorando. Tenemos que recuperar un poco la memoria y el funcionamiento colectivo. En serio, salió por una sobrecarga. No hay nada para preocuparse, sino para no arriesgarlo o demás. Decidimos el cambio. Los momentos que ya se vivieron ya fueron. O sea, ya quedarán en la historia, pero ya no están. Tenemos que ir con nuevas armas, con jugadores nuevos, a ver si podemos revertir una serie que es difícil, pero lo vamos a intentar. De la mano de Silvio Romero, Independiente recuperó la cima de la Liga Profesional tras imponerse 2-1 sobre los suplentes de Rosario Central. Romero marcó por duplicado para la visita a los 25 y 46 del primer tiempo, mientras que Ignacio Russo, el hijo de Miguel, a los 22 del segundo descontó para el conjunto local. Con este resultado, el rojo lidera el certamen con 14 puntos, uno más que Colón. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.